Buenos días, o ya buenas tardes, por la hora que es. Amigas y amigos, bueno, primero quiero daros las gracias por recibirme hoy en Fuenlabrada, además con esta hospitalidad, pero al mismo tiempo con ese cariño que observo sincero, y dar también, especialmente al alcalde, lógicamente, por haber dado este paso, que es importante para impulsar la agenda urbana española. También porque en las breves palabras que nos has dirigido, pues has dejado deslizar algunas cosas muy importantes, y es cómo asumes el legado de la gestión en Fuenlabrada y de la representación de la que sin duda creo que te sientes orgulloso, y yo por los nombres que has citado, pues también en la medida en que pueda compartir la sensibilidad. Enhorabuena también por el caudal de confianza que representáis, ahora que he estado el poco tiempo con la corporación, con el equipo de gobierno, pues observo que tenéis un gran caudal de confianza popular, y que eso, pues más allá de la satisfacción de recibir ese caudal, también incorpora un compromiso muy importante para no decepcionar toda esa confianza. Hace exactamente una semana, viernes como hoy, estaba yo en mi tierra para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana, que no pude participar, tuve que venir a Madrid a la convocatoria del Consejo de Ministros, en el que nos vimos obligados a decretar el estado de alarma para aplicar el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y a algunos municipios también de la comunidad. Es cierto que, aunque el concepto de estado de alarma nos retrotrae a semanas muy duras que vivimos en este país, solamente falta observar cuál es la diferencia entre el estado de alarma de entonces y el estado de alarma de ahora, por más que algunos utilicen este concepto para representar esta situación. De hecho, pues, hay comunidades que no tienen estado de alarma y, en cambio, las medidas son bastante más duras. Bastante más duras. El problema es por qué tuvimos que decretar estado de alarma cuando perfectamente los concernidos podían haber asumido mediante instrumentos legales apropiados y ahorrarnos al Gobierno esta decisión, que nunca es de buen gusto, especialmente porque la tiene que asumir en ausencia de la decisión que tiene que tomar al que le corresponde. No ha sido fácil esta decisión, como se pueden imaginar, porque somos muy conscientes de lo que significa. Se toma porque la situación no es buena y eso ya no es un buen momento, porque lo ideal sería celebrar que todo está bien, pero la primera circunstancia negativa es observar que las cosas no están como quisiéramos o como deberían estar para que las cosas fueran bien. La segunda, tener que participar en un acto que podríamos prescindir y asumir una responsabilidad política, que no de gestión, que igual podría haber sido asumida por aquellos que tienen la competencia de gestionar esta situación. Por lo tanto, no ha sido fácil, pero también es verdad que ninguna de las decisiones que el Gobierno ha tenido que asumir en estos tiempos ha sido fácil, ninguna, ninguna. Una situación excepcional en la que nos hemos tenido que enfrentar, en la que ninguna Administración gobernara quien gobernara, tenía, digamos, ninguna guía para enfrentarla, ninguna, en ninguna parte del mundo. Y así lo estamos viendo. Incluso estamos viendo que en aquellos espacios donde parece que la pandemia remitía, vuelve con fuerza. Lo cual viene a decir aquello que siempre insistimos desde el Gobierno, que no cabía ni apresurarse ni relajarse. Y hay que acordarse, al menos, de lo que se dice en los momentos. Porque la precipitación, a veces, y sobre todo cuando esta precipitación no va acompañada de las medidas necesarias, pues nos aboca a situaciones como esta y luego, pues, tienen que ser otras Administraciones a veces las que se tienen, las que tengan que asumir esta responsabilidad. Ninguna de estas decisiones, como digo, es fácil, porque, en definitiva, más allá del conjunto de la sociedad y de la economía, donde tiene un impacto evidente, están afectando mucho también, pues, al propio equilibrio social y familiar, ¿no?, de las personas. La decisión de estas sabemos que entraña un impacto personal en todos los aspectos, en proyectos de vida, en relaciones afectivas, en las actividades, en fin, cualquier cuestión. Por lo tanto, detrás de cada cifra, de cada dato, siempre hay una persona. No lo podemos manejar en términos, recuerdo aquellos generales que iban a la guerra y ya contaban de entrada con lo que suponía una batalla o la propia guerra, el coste o la factura de vidas humanas. Nosotros no podemos interiorizar eso. No podemos incurrir en esa falta de sensibilidad. Cualquier número, así sea, de una cifra, es siempre un drama. Y la obligación de un gobierno es siempre preservar la vida de las personas. Es el mínimo. El mínimo. Y, por lo tanto, este gobierno va a estar ahí, procurando que la salud esté siempre por encima de todo. Y porque, además, si no preservamos la salud, es falaz hablar de economía. No va a haber economía. No hay cómo si no controlamos las amenazas a la salud y a la propia vida. Por ello, es necesario que todos los responsables políticos nos centremos en combatir la pandemia con todos los medios a nuestro alcance y cuando no procurar más medios es necesario y, desde luego, no procurar sacar rédito político alguno de una situación tan dramática. Lo dije ayer, en una Madrid, en una jornada que organizó el Grupo Prisa, lo reitero hoy nuevamente. En el gobierno estamos abiertos a cualquier iniciativa que mejore la situación por parte de las instituciones madrileñas. Solo pedimos que se formule desde la responsabilidad y desde la unidad de acción para combatir la pandemia. Pero, bueno, no es este el motivo que nos ha traído hoy aquí, sino un paso importante en lo que es la traducción de la estrategia de la Agenda Urbana Española en actuaciones concretas ya, con ciudades concretas y con beneficios también respecto de los ciudadanos. El protocolo de la Agenda Urbana de Fuenlabrada que suscribimos hoy constituye un instrumento estratégico para aplicar, como decía el alcalde, los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo de las ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes. Ahora, decimos resiliencia cada cinco minutos hablamos de la resiliencia, pero porque es una necesidad, no por otra cosa. En fin, esta estrategia, como saben, tiene una línea argumental que abarca el uso racional del suelo, la prevención y reducción de los efectos del cambio climático, la movilidad sostenible, la cohesión social, el acceso a la vivienda, la economía urbana, la innovación digital, los lineamientos de hoy, de hoy con respecto al futuro, los mismos lineamientos que plantea, por supuesto, la Agenda Urbana de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible, el propio plan de reconstrucción europea, por tanto, una alineación en las políticas que corresponden al momento. Para nosotros, el Ministerio, desde que incorporamos la Agenda Urbana al nombre del Ministerio, no se nos refleja, primero, establecer una prioridad, una inquietud, pero también un compromiso, un compromiso que intenta girar un poco la vocación del propio Ministerio, al que últimamente nos gusta llamarlo el Ministerio de las Ciudades, porque, en definitiva, encierra esa vocación el término de Agenda Urbana. Por eso, le queremos dar mucha importancia en esta legislatura a la Agenda Urbana y a la vivienda. Pero la Agenda Urbana, obviamente, incorpora muchos elementos de movilidad, de transición económica, ecológica, como hemos visto. Somos conocedores, y además, lo ha puesto de manifiesto el alcalde, de las capacidades técnicas de este municipio y de la experiencia, porque, en definitiva, aparte del conocimiento que tenéis de la realidad, habéis intervenido sobre ella y habéis adquirido una buena experiencia que nos va a servir mucho para la concreción de esta estrategia de Agenda Urbana. Ya hemos suscrito realmente un solo protocolo, o sea, que realmente fue en Labrada, sería la segunda ciudad de España con la que suscribimos un protocolo. Hace ya semanas lo hice en Castellón. Tenemos muchos otros pendientes también de suscribir que lo hemos desarrollado por la pandemia. No hemos hecho un acto como este, pero tenemos varios previstos y, desde luego, queremos llegar a prácticamente los más de 8.000 municipios que tiene España. Juan Labrada, por lo tanto, es un municipio pionero y te felicito por ello. Demuestra la preocupación por tus casi 200.000 ciudadanos y demuestra un compromiso por impulsar acciones hacia un modelo urbanístico mucho mejor. Por lo tanto, enhorabuena, yo no sé si tengo agua por ahí. Porque esto empieza así y acaba fatal. Bueno, el plan de acción que nacerá a partir del protocolo que hemos firmado hoy no sólo en tronca con actuaciones como las que he dicho, sino que se integra también a una estrategia muy vuestra que es la estrategia planea a Fuenla destinada a repensar la ciudad. Estáis sufriendo más que yo, ¿no? Hay otras actuaciones en las que ya trabajamos conjuntamente, como la remodación integral de la estación central, los estudios en los que estamos participando para la construcción de una pasarela sobre dicha estación y sus vías o el proyecto del paseo del tren que evidencien el compromiso de este ayuntamiento por facilitar a sus conciudadanos una movilidad más cercana y accesible. También en el entorno de Fuenla Brada, desde el Ministerio estamos trabajando en mejorar las conexiones de las redes cercanías. Estamos avanzando en la futura contratación del estudio funcional del eje ferroviario este-suroeste y en el más corto plazo estamos ya finalizando un proyecto esencial para la mejora de la calidad y fiabilidad del servicio a través de la instalación del bloqueo automático banalizado entre Fuenla Brada y Villaverde Alto. Y continuando con el modo ferroviario me gustaría también aprovechar para anunciarles que desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles estamos colaborando con el Ayuntamiento con la intención de crear una subsede del Museo del Ferrocarril de Madrid de Elicias aquí en Fuenla Brada donde los más de siete millones y medio de viajeros que Renfe transporta cada año creo que nos da una idea de la influencia y la importancia que el sistema ferroviario representa en esta ciudad en fin y una serie de proyectos e iniciativas que creo que podemos también vincular al protocolo que hoy hemos firmado y que evidentemente va a contar con nuestra colaboración para su desarrollo muchas felicidades muchas felicidades por lo tanto por esta apuesta de transformación y muchas gracias por y perdón por lo de la voz gracias gracias Gracias.